Creo que comenzar esta oración con este canto nos puede ayudar a decir, bueno, aquí hay un lugar para mí. La iglesia es un lugar donde yo puedo buscar la ternura, ser cobijado, ser desafiado también al amor, al encuentro, valorar las cosas sencillas de cada día. La iglesia es un lugar donde yo puedo buscar la ternura. El beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Terco fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Ya no quiero ser duro pero muerto. Prefiero vulnerable pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa Y tu abrazo de amor que hoy me rescata Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida Canten conmigo Vivo en el lado sagradamente humano de Vivo en el lado pobre de la vida Donde la sencilleza irá a tu casa Donde él te necesito no avergüenza Donde nace del alma el muchas gracias Donde nadie te lleva por delante Montado en super vidas importantes Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida Ustedes Sagradamente humano de la vida Que belleza y que verdad Vivo en el lado manso de la vida Le creo solamente a los pacíficos Por eso me avergüenzan mis violencias Quiero a mi corazón quieto en su nil Triste arrogancia de los ganadores No subo en su nil No subo el monte olimpo de sus dioses Vivo en el lado sufridamente humano de la vida Vivo en el lado sagradamente humano de la vida Vivo en el lado espeso de la vida Sangro la sangre de los doloridos No adoro ideas claras y distintas Dramático y más turbio es nuestro río Cruz de autenticidad esperando el alma Y oscuramente Dios eje de mi alma Vivo en el lado complejamente humano de la vida Ustedes Sagradamente humano de la vida